Amor Amor Es que existe en el alma Sin ti Te va corazón Sin ti Te existe en el alma Te existe en el alma Te va corazón Amor Te existe en el alma Sin ti Te va corazón Sin ti Te existe en el alma Te existe en el alma Te va corazón Grande úngito corazón Amor Necesita en el alma, Sin ti, De mi corazón, Sin ti, Necesita en el alma, Necesita en el alma, De mi corazón, Amor, Necesita en el alma, Sin ti, De mi corazón, Sin ti, De mi corazón, 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 Gracias.